Hola gente de Youtube aquí Hagoromo Sama. Hoy les traigo la parte 11 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto nacía en la generación de Itachi? Era un prodigio y tenía Mokuton. Antes de empezar le mando un saludo a Si quieren un saludo pídanlo en el comentario fijado. Bueno sin más comenzamos. Capítulo 11 Extrañé esta cama, murmuró Naruto felizmente mientras se acostaba en su gran cama y rodaba sobre las sábanas mientras usaba su ropa de dormir desde que regresó hace unos días, le habían dado un tiempo libre desde que acababa de regresar de los guardianes y había estado disfrutando de ver a todos nuevamente. Tsunade, Hiruzen y Shizune prácticamente lo habían encerrado en la mansión Sarutobi ya que querían saber todo lo que sucedió mientras él estaba fuera y todas las cosas nuevas que aprendió aunque cuando llegaron a como se estaba desarrollando su Mokuton, simplemente se golpeó la nariz. Eso es un secreto. Después de eso, fue a ver a Mikoto, quien lo abrazó casi hasta la muerte, después de haber extrañado mucho a su estudiante e hizo lo mismo con él que los demás y lo presionó para obtener información vio a la pequeña riña que se parecía exactamente a Mikoto y le dio miedo aunque Sasuke lo había visto una vez y resopró antes de alejarse hacia su campo de entrenamiento compuesto. El invitado, el hermano pequeño de Itachi, todavía tenía ese palo metido en el culo. Aunque estaba un poco desanimado porque ni Anko ni Itachi estaban cerca ambos estaban en misiones al igual que Ana y Yugao ambas chicas habían avanzado en su tiempo libre y ahora Ana era una Honin Yugao se unió a Lambu y estaba bajo el mando de Itachi. Aunque cuando le preguntó a Mikoto donde estaba Itachi, Mikoto se rió en su mano y dijo que estaba ocupado con otro asunto personal y no entró en detalles. Al ver que eran alrededor de las 11 y que había dormido lo suficiente por un día, Naruto se levantó y fue a disfrutar de su desayuno. ¿Cereal o tostada? Se preguntó en voz alta antes de ir con cereal con el desayuno en la mano, se sentó a la mesa justo cuando estaba a punto de dar un morisco, la puerta se cerró de golpe y dos figuras entraron a toda velocidad. Se necesitó cada gramo de fuerza de voluntad que tenía para no sonrojarse porque lo que estaba mirando era probablemente la escena más caliente que había visto en su vida. Anko, que se había vestido un poco más alta y era definitivamente más femenina que antes, había abierto la puerta de una patada y estaba cruzando los labios nada menos que con Ana y Nuzuka que, como Anko, había crecido más, era más femenina y había crecido en su cabello en una larga cola de caballo. Bajó por su espalda. Ninguna de las chicas notó que él estaba allí sentado en la mesa ya que ambas estaban demasiado preocupadas por sentir los cuerpos de la otra. Anko se quitó el abrigo bronceado antes de gruñir y rasgar la parte superior de Ana de su cuerpo, revelando una cinta blanca alrededor de sus pechos. Anko rápidamente se las arrancó antes de que sus manos comenzaran a acariciar los pechos de Nuzuka. Ana gimió en voz alta antes de sentir que Anko los giraba y la empujaba hacia la mesa donde Anko luego mordía sus pechos haciendo que una ola de placer la golpeara. Después de un momento de jugar con los pechos de Ana, Anko se quitó la blusa y comenzó a bajar por su cuerpo y estaba a punto de quitarse los pantalones cuando Naruto finalmente expresó su voz. ¿Qué sabes? Desayuno y espectáculo. Ambas chicas se detuvieron por completo y abrieron los ojos de golpe. Ellos escanearon frente a ellos y vieron a Naruto mirándolos con una sonrisa mientras les levantaba una cuchara llena de cereal antes de comérselo. Después de un momento de no decir nada, ambas chicas gritaron uno en estado de shock y otro en alegría. Ana se levantó de la mesa y rápidamente envolvió sus brazos alrededor de sus pechos, tratando de cubrirse antes de agarrar un cojín del sofá. Mientras tanto, Anko se abalanzó sobre la mesa y se presionó contra su mejor amigo y lo abrazó con fuerza. Naruto podía sentir los maravillosos activos de Anko prácticamente golpeándolo en la cara. Anko todavía no sabía cómo ser sutil. Bastardo, ¿cuándo regresaste? No sabes cuánto te hemos extrañado. Dijo mientras se inclinaba y lo miraba con una sonrisa acuosa. Hace solo unos días. Supongo que estaban en una misión. Hola, por cierto, Ana-chan. Hola Naruto, dijo Ana riendo nerviosamente mientras se rascaba la parte posterior de la cabeza. Si hubiera sabido que ibas a regresar, me habría quedado. Deberías habernos lo dicho, dijo Anko mientras rompía el abrazo pero no se bajaba de su regazo. Lo siento, pero quería que fuera una sorpresa. Mi familia estaba feliz de verme al igual que Sensei y todos los demás. Ahora solo estoy buscando ese Uchiha que todos conocemos y amamos. Ah, sí, bueno, Itachi. Estoy seguro de que lo verás en algún momento. No está aquí mucho más que para dormir y cuando no está en la estación de Anbu de patrulla, estaría en el complejo de Uchiha ya que es el heredero. ¿Sigues tan estoico como siempre? Preguntó Naruto. Por supuesto que este es Itachi después de todo. Aunque te llevarás una sorpresa cuando lo veas, dijo ella haciéndolo mirar la confundida, pero sabía que Anko no iba a soltar los fríjoles. Se preguntaba que estaban escondiendo ella y su Sensei. Así que ustedes dos eh. Debo admitir Anko. No me sorprende desde que vi venir esto, pero tú, Ana. No sabía que te tambaleas de esa manera. No lo hice hasta hace un año. Anko me emborrachó después de una misión exitosa y pasamos la noche juntos. Recordé la mayor parte y me encontré disfrutándolo. Así que nos enganchamos más y más hasta que finalmente decidimos hacerlo. Convertirse en novias. Ana dijo mientras tomaba la mano de Anko en la suya, haciendo que Anko le sonriera. No es un problema, ¿verdad? Preguntó mientras Naruto negaba con la cabeza. No, Ana-chan, no hay problema. Estoy muy feliz de que ustedes también hayan encontrado el amor. ¿Cómo está tomando su madre esta relación de todos modos? En realidad, se lo tomó bastante bien. Al principio se sorprendió como era de esperar, pero dijo que mientras un día pueda darle un gran cachorro para que lo mime de alguna manera, entonces ella está de acuerdo. De hecho, muchos miembros de mi clan están está bien con eso, al igual que muchos otros shinobi y no hemos tenido muchas personas que actúen con odio hacia nosotros, lo cual es muy afortunado. La única persona que está haciendo un dolor es el enano de mi hermano Kiba. Naruto resopló eso es probablemente porque aterrizaste un pedazo de culo caliente como Anko donde él no lo hizo. Dijo mientras Anko sonreía y les levantaba el pulgar. Maldita sea. Entonces, ¿tienes una chica en tu vida, Naruto? Ya debes hacerlo. Preguntó Anko mientras Naruto negaba con la cabeza. No, no en este momento. Hubo una chica o dos que me llamaron la atención, supongo que podrías decir, pero no salió nada de ellas. Naruto mintió cuando Anko negó con la cabeza. Bueno, date prisa y consigue uno a menos que estés esperando intentarlo de nuevo. Anko dijo mientras señalaba su cuerpo lo siento Naruto, pero ahora soy de Ana. Estoy desconsolada a Anko-chan, pero creo que sobreviviré. Bien, ha sido genial verte de nuevo y me alegro de que estés en casa, pero ha pasado una semana desde la última vez que tuve sexo y tengo que sacar mis deseos. Anko dijo mientras Ana gritaba a su lado mientras Anko la cargaba en un carro de bombero antes de darle una palmada en el trasero. Quizás quieras irte ya que no pararemos hasta mañana por la mañana, gritó Anko mientras corría por el pasillo y entraba en su habitación. Y esa es mi señal para irme. Dijo mientras terminaba rápidamente su desayuno, se cambiaba de ropa y se iba del apartamento justo cuando los gemidos de Ana comenzaban a resonar en la casa. Ese es mi edilime, póngalo ahí. Con Naruto. Como no tenía mucho que hacer, Naruto se dirigió a la casa de sus padres, donde sabía que estarían los gemelos desde que los gemelos se graduaron, tuvieron una semana libre de la academia hasta que tuvieron que regresar para averiguar qué equipos iban a ser. Aunque ambos querían estar juntos, Naruto no pensó que fuera una buena idea. Ambos necesitaban aprender a ser independientes y crecer sin el otro. Siempre a su lado sabía que para los gemelos era un proceso difícil y difícil, pero era necesario en el mundo de ser un shinobi. Caminando hacia la casa Namikaze, pudo sentir que sus padres estaban fuera y que Mina estaba actualmente en la academia. Mito, Eiji, ustedes están aquí. Llamó y muy rápido y un rubio torpedeado se estrelló contra él. Ni-chan. Mito llamó feliz mientras abrazaba a su hermano mientras Eiji salía de la cocina a un ritmo más cerado. Bueno, pareces feliz de verme. ¿Cuál es la ocasión? Su hermana lo miró con brillo en los ojos. Ka-chan me ha estado enseñando algunas técnicas realmente geniales con la espada que me regalaste. ¿En serio? Bueno, eso es bueno. ¿Cómo van estos kunai con Eiji? Preguntó mientras su hermano pequeño le levantaba el pulgar. Bien. Tou-san me está mostrando cómo usarlos en su tiempo libre. Creo que los estoy entendiendo. Eso también es muy bueno. Me alegra que ambos estén usando los regalos que les di. Si no están haciendo nada, ¿quieren ir a uno de los campos de entrenamiento conmigo? Quiero ver qué tan lejos junto a mi lindo hermano y hermana han llegado en sus habilidades de Shinobi. A menos que tengas miedo de pelear conmigo, eso es. Dijo burlándose de ellos un poco y sonrió internamente cuando vio a Mito y Eiji tener un fuego apasionado en sus ojos. Demonios no, podemos patarte el culo ni Isan. Ambos gemelos le gritaron mientras subían corriendo las escaleras para ponerse su uniforme de Shinobi y recoger su equipo. Son demasiado fáciles, murmuró Naruto pero sonrió de todos modos. Podrían haber sido gemelos, pero podías ver lo diferentes que podían ser cuando los observabas de cerca Eiji era el más tranquilo de los dos y era más un pensador como Minato. Mientras tanto, Mito era un poco exaltado pero muy animado al igual que Kusina. Aunque esos dos se combinan y podrías tener un pequeño dúo fuerte en sus manos. Apoyado contra la pared, esperó unos minutos mientras escuchaba a Mito y Eiji prepararse mientras ambos gritaban que llevar con ellos y que no olvidar no fue muy sigiloso por su parte. Ya que ambos tenían ahora 13 años y estaban entre los más viejos de su año, ya que pocos otros tenían todavía 12. Mito y Eiji ahora tenían habitaciones separadas. Eiji mantuvo su habitación original mientras que a Mito le dieron su antigua habitación. Después de unos minutos, ambos gemelos bajaron corriendo las escaleras equipados, listos y con orgullo con sus nuevas diademas en la cabeza. Eiji vestía pantalones azul oscuro y sandalias shinobi negras mientras llevaba una camiseta gris de malla y una chaqueta gris blanquecina. Sobre ella tenía su soporte de kunai atado a su pierna derecha que contenía su nuevo kunai de tres puntas en el costado de su chaqueta estaba el símbolo de Uzumaki. Mientras tanto, Mito tenía su largo cabello rubio atado en una trenza mientras su flequillo enmarcaba su rostro llevaba sandalias shinobi negras con fondo negro junto con una camisa de color naranja oscuro con contornos negros con una camisa de malla ligera debajo. En su espalda estaba su nueva katana junto con el símbolo de Uzumaki. Naranja. Color interesante. Naruto comentó ya que ciertamente era un color atrevido para salir. No empieces tú también, me gusta y así se quedará. Ella hizo un puchero y Naruto levantó las manos en señal de rendición. Está bien. Se ve muy bien. Dijo mientras abría la puerta y los hacía salir a ambos. Ni-chan, ¿no necesitarás tu equipo? Dijo Eiji ya que Naruto solo vestía ropa de civil. No te preocupes Eiji, no lo necesitaré. Dijo en broma, lo que solo hizo que los gemelos quisieran patearle el trasero aún más. Mientras caminaban, todos los civiles sonrieron mientras veían a los gemelos decirle Naruto lo mal que lo iban a golpear mientras Naruto solo dejaba que una pequeña sonrisa permaneciera en su rostro todo el tiempo. Campo de entrenamiento 11. Aquí estamos, esto debería funcionar bien. Naruto murmuró mientras miraba alrededor al espacioso campo, mientras Mito y Eiji estaban un poco frente a él nadie más estaba usando este campo de entrenamiento, por lo que significaba que podían usar todo su ancho. ¿Están ambos listos para esto? Preguntó Naruto mientras ambos se sentían bueno, ya que ustedes dos acaban de convertirse en Genin para hacer esto un poco más justo, solo usaré Taijutsu y Kenjutsu. Ustedes dos pueden usar los trucos que quieran, dijo mientras ambos se sintieron de nuevo. Quiero que ambos me traten como a un enemigo. Si no me atacan con la intención de matar, entonces también pueden caminar a casa ahora. Dijo con toda seriedad mientras ambos tragaban saliva pero murmuraban un pequeño sí. Bien, dijo mientras se acercaba a su mano derecha y desencajaba una katana que ninguno de los gemelos había visto antes tenía un mango verde y un protector con un diseño de cuatro pétalos, mientras que la funda tenía verde en una mitad y blanco en la otra. Nunca había visto eso antes de Niichan. ¿Es nuevo? Mito preguntó mientras miraba por encima de la hoja con ojos curiosos. Así es. Fue un regalo que el Daimyo de fuego me había hecho justo antes de que terminara mi tiempo como uno de los guardianes. Como una forma de agradecerme por mi servicio y por proteger a su familia, me regaló esta katana que había hecho. Deiron Country al igual que tus armas y mi Shusui. He tenido algo de práctica con eso, pero creo que sería mejor usarlo ahora que Shusui. Créanme cuando digo que Shusui no es una espada contra la que ustedes dos están listos para enfrentarse todavía. Dijo mientras ambos tragaban saliva. ¿Están ambos listos? Preguntó mientras Mito y Eiji se ponían en posición de lucha y Mito sacaba su espada mientras Eiji preparaba dos kunai de tres puntas en sus manos. La brisa del viento atravesaba el campo mientras Naruto estaba allí con una mano en el bolsillo, mientras la otra sujetaba su nueva espada Shigure. Sonrió cuando Mito y Eiji lo miraron con los ojos entrecerrados. Empezar. Como era de esperar, Mito fue el primero en avanzar y se acercó a él a una velocidad de alto nivel genin. Ella balanceó su espada hacia Naruto, quien fácilmente se apartó del camino. Ella se volvió hacia él, pero esta vez él esquivó el corte y se apartó de nuevo. El siguiente golpe, aunque Naruto giró y fue detrás de Mito y le dio un ligero golpe en la parte posterior de la pierna con la vaina de Shigure Mito se tambaleó un poco hacia adelante cuando lo hizo momentos después sintió que Eiji venía detrás de él con su kunai apuntando hacia él. Naruto se apartó fácilmente del camino y agarró los brazos de su hermano menor antes de lanzarlo al aire en la dirección en la que apuntaba. Sin embargo, Eiji se las arregló para dar la vuelta y aterrizar de pie. Eiji le arrojó algunos kunai estándar, pero Naruto los bloqueó fácilmente con su espada, que en ese momento todavía estaba envainada. Sintiendo que Mito venía detrás de él, saltó en el aire, esquivando un golpe de espada antes de aterrizar junto a ella, agarrándola por el hombro y arrojándola hacia Eiji. Eiji ahora le arrojó un par de shuriken a Naruto, quien simplemente atrapó el shuriken entre sus dedos. Mientras tanto, Eiji tomó a su hermana en sus brazos y la puso de pie mientras Mito le soplaba molesto y frotaba su hombro. ¿Juntos? Eiji le preguntó a su hermana quien asintió. Juntos. Ahora ambos gemelos se acercaron a él mientras entraban y salían en un patrón de zig zag, obviamente tratando de confundirlo sobre quien iba a atacar primero. No se sorprendió cuando vio que era Mito la primera que nuevamente trató de derribarlo con su espada. Sin embargo, Naruto le envió una sonrisa burlona antes de bloquear el golpe con la vaina de su espada y la giró antes de golpearla en la espalda con bastante fuerza con la vaina haciéndola caer hacia adelante de nuevo. Sonriendo a su hermana pequeña mientras caía al suelo y le hacía un puchero, rápidamente vio a Eiji aparecer un par de metros por encima de él, haciendo algunas señales con las manos. Raiton. Raikyu. Gritó Eiji mientras una bola de rayos del tamaño de sus puños se formaba entre sus manos estabilizó el jutsu rápidamente antes de disparar la bola de rayos hacia Naruto. Afinidad relámpago, ¿eh? Naruto pensó ya que esperaba que Eiji tuviera viento o agua, pero supuso que ese no era el caso. Eiji y Mito sonrieron pensando que tenían a su hermano mayor, pero la mirada se borró rápidamente cuando vieron un aura de viento envolver a su hermano katana antes de que hiciera un solo corte hacia la bola de rayos. El corte cortó la bola por la mitad y provocó que se disipara. Mientras Eiji bajaba, Naruto apareció frente a él y le dio un golpe en el estómago con el mango de su katana, lo que provocó que Eiji se quedara sin aliento. Antes de que Naruto pudiera darle otro golpe, Mito apareció detrás ahora con su katana enfundada y a punto de enfrentarlo en taijutsu. Muy bien hermanita, enséñame lo que puedes hacer. Mito se concentró en su hermano mayor antes de que ella comenzara a lanzar golpes y patadas rápidas hacia él apuntó al punto que su madre le había dicho que haría el mayor daño, que eran las áreas de la cabeza, el estómago y el pecho. Sin embargo, se sintió cada vez más frustrada cuando Naruto esquivó los golpes o los atrapó. Deja de esquivar todo el tiempo. Mito dijo sentirse cada vez más frustrado sin darse cuenta de que sus ataques se estaban volviendo más lentos y descuidados, se estaba poniendo tan enojada que no se dio cuenta de que Naruto estaba colocando una correa de alambre alrededor de ella. Mito, presta atención a lo que está haciendo, llamó Eiji ya que se dio cuenta de lo que estaba haciendo Naruto. ¿Qué? Mito gritó confundido antes de que de repente se volviera ingrávida y estuviera colgada boca abajo en un árbol. Mientras trataba de atacar a Naruto, no se dio cuenta de que él la había llevado hacia un árbol y estaba envolviendo sutilmente una trampa de alambre ninja a su alrededor. Oh, eso es lo que quisiste decirle dijo Mito mientras le daba una sonrisa nerviosa mientras se rascaba la nuca. Necesitas prestar más atención a tu entorno. Dijo Naruto mientras golpeaba a su hermana en el estómago provocando una pequeña risita en ella. Malvado. Dijo mientras se cruzaba de brazos antes de que sus ojos se abrieran cuando una ráfaga de shuriken repentinamente salió de la nada y golpeó a Naruto en la espalda haciéndolo caer hacia adelante. Oni-chan. Mito gritó mientras veía a su hermano caer al suelo mientras Eiji parecía un poco atónito no pensó que realmente iba a golpear. Sin embargo, antes de que ninguno de los dos pudiera hacer algo, Naruto de repente se alejó revelando que era solo un clon. Un Bunshin. Ambos dijeron dándose cuenta de que era un truco. Si, y te enamoraste, hermano pequeño, dijo Naruto apareciendo detrás de Eiji su hermano pequeño reaccionó tan rápido como pudo cuando su kunai de tres puntas se lanzó hacia su hermano sin embargo, Naruto rápidamente lo agarró del brazo y lo retorció detrás de él y lo inmovilizó contra el suelo mientras se sentaba encima de él. No pensaste que sería tan fácil, ¿verdad? Dijo mientras acariciaba la cabeza de su hermano mientras Eiji le hacía un puchero y una pequeña mirada solo hizo que Naruto riera más. No está mal para la primera ronda. Dijo Naruto mientras se levantaba liberando a Eiji y lanzando un kunai hacia donde estaba colgado Mito el cable se rompió y Mito cayó cómicamente al suelo haciéndola gritar. Oni-chan. Mito gritó con enojo mientras lo miraba mientras un chichón apareció en su cabeza. El Ka-chan fluye fuerte en este murmuró Naruto haciendo que Eiji se viera y Mito lo fulminara con la mirada. Eiji volvió rápidamente hacia su hermana mientras intentaban formular algún tipo de plan contra su hermano bueno, al menos tienen trabajo en equipo, pensó mientras comenzaba a desenvainar a Shigure y les revelaba a Eiji y Mito el frío acero duro de su espada. Bien, ustedes dos. Ya que la primera ronda terminó, pasemos a la segunda ronda, dijo mientras tanto Mito como Eiji tragaban saliva mientras se preparaban. Una hora más tarde. No puedo sentir mis piernas. Eiji gritó mientras yacía en el suelo junto a Mito luciendo exhausto con algunos moretones y cortes cubriendo su cuerpo y con algunas marcas de desgarros en su ropa Mito estaba en un estado similar a pesar de ser de Uzumaki y tener una resistencia increíble, su hermano se parecía demasiado a su Ka-chan cuando entrenaban con ella. Implacable. Miraron hacia arriba para ver a Naruto luciendo igual que antes, sin siquiera lucir sin aliento y sin un rasguño en él mientras sonreía a los gemelos. Te odiamos. Dijeron ambos mientras Naruto se reía. Bueno, yo también los amo. Gorgeo mientras se sentaba justo entre ellos y colocaba sus manos sobre sus cabezas. Vieron como Naruto activaba el Jutsu Shosen y comenzaba a curarlos. Ambos se sintieron mucho mejor que hace unos momentos. Entonces ¿cómo lo hicimos? Mito preguntó nerviosamente mientras Naruto la miraba críticamente antes de sonreír. Ustedes dos lo hicieron bastante bien en realidad. Duraron más de lo que pensé que lo harían y sus habilidades están definitivamente al nivel de geni. Ambos tienen un arsenal de Jutsu de tamaño decente para los de su edad y aunque su Taijutsu y Kenjutsu podrían necesitar algo de trabajo, yo creo que ustedes dos están en camino de ser un gran shinobi, dijo haciendo que ambos le sonrieran por el elogio. Pero tengo un consejo para ti. Eiji trata de no pensar demasiado en cada situación. Si tu instinto te dice que hagas algo, la mayoría de las veces es correcto. A veces tienes que tomar riesgos en lugar de ir siempre a lo seguro. Dijo mientras Eiji asentía ya que Kusina le había dicho lo mismo algún tiempo antes. Mito, tienes que trabajar en ese temperamento tuyo. Cuanto más frustrado te sientes, más lentos y descuidados se vuelven tus movimientos. Intenta mantener la calma incluso si alguien se está burlando de ti. Dijo mientras movía su nariz antes de que la chica le sonriera. Después de unos minutos, Naruto detuvo el Jutsu Shosen y ambos gemelos se pusieron de pie todavía se sentían agotados y no podían esperar para irse a la cama y descansar, pero ahora se veían bien para que Kusina no lo mordiera. ¿Quieren que los acompañe a los dos a casa? Preguntó, pero ambos sacudieron la cabeza diciendo que conocían el camino y que no tardarían mucho. Después de despedirse y algunos abrazos, Eiji y Mito abandonaron el área y se dirigieron a casa cuando Naruto los vio irse y los vio desaparecer de la vista, Naruto se dio la vuelta. Puedes salir ahora. Sintió una firma familiar que se acercaba rápidamente y se dirigía directamente hacia él agarrando su espada con fuerza, Naruto se dio la vuelta e interceptó a la persona cuando un tanto golpeó hacia adelante Shigure y hacía entre ellos mientras bloqueaba el golpe. La persona era un ambu con una máscara de cuervo y cabello largo y negro que estaba atado en una espesa cola de caballo detrás de él no fue difícil para Naruto descubrir quién era. Es bueno ver que no te has descuidado mientras yo estaba fuera, Itachi. Lo mismo podría decirse de ti, Naruto. Habló con su voz monótona habitual, aunque había un poco de felicidad al ver a su viejo amigo desbloqueando armas, Itachi se quitó la máscara y un Itachi mayor lo estaba mirando. La única diferencia era que las marcas en forma de lágrima en su rostro eran un poco más profundas que antes los dos sonrieron y se abrazaron. Escuché que has regresado por unos días. Vi a Kaasan hace unas horas y me contó sobre tu regreso. Sí, Mikoto Sensei fue una de las primeras que fui a ver también. La pequeña Ria ha crecido bien. Se parece a Sensei. Dijo mientras Itachi asintió felizmente. Ria-chan ha crecido maravillosamente como Kaasan. Me temo que puedo terminar golpeando a los chicos con un palo. Itachi dijo que no le gustaba el hecho de que los chicos se interesaran por ella en unos años. Ah, no te preocupes. Estoy seguro de que Ria será lo suficientemente fuerte como para mantenerlos alejados. Además, yo soy el que tiene dos hermanas aquí, las cuales van a ser hermosas también. Se necesitarán dos palos. Aunque, veo que el humor del pequeño Sasuke no ha cambiado. Itachi solo suspiró mientras negaba con la cabeza sobre su hermano pequeño. No sé qué hacer con él. Claramente ha tomado más a mi padre que a mi madre y su obsesión por un día derrotarme y asumir el mando como jefe del clan se ha convertido en su objetivo de vida ahora. Dice que el Uchiha necesita ser temido y todos deben inclinarse ante nosotros como si fuéramos de la realeza. Últimamente se ha ido de las manos. ¿Cómo es él con Ria? Preguntó Naruto, ya que recuerda que antes de irse, Sasuke era muy hostil hacia su hermana menor. No es tan malo ahora, ya que Ria se mantiene alejada de él o de Mika a Sanson cercanos, lo que le impide intentar algo hostil hacia ella. Rara vez habla con nadie y no tiene muchos amigos debido a que se aísla. Aunque por las pocas conversaciones que he tenido con Eiji, Sasuke puede tener un poco de obsesión con Mito. No lo digas, Naruto entrecerró los ojos cuando Itachi sintió un poco de mala gana. Eiji me ha dicho que la mira mucho en clase y fuera de la academia. En casa, Sasuke murmura sobre la necesidad de una esposa e hijos fuertes algún día y sobre los contratos matrimoniales. Creo que tiene a Mito en mente como futuro. Esposa. No te ofendas, Itachi, pero si la única razón por la que Sasuke quiere casarse con una chica, especialmente con mi hermana pequeña porque solo quiere una esposa fuerte y alguien que le dé hijos, él y yo vamos a tener un problema. Sí, sé que me aseguraré de que sepa que esas no son buenas razones para casarse. Kaasan es demasiado suave con él a veces, ya que quiere pensar que todavía es su pequeño bebé. Pero alguien debe ser duro con él. Él. Si se sale de la línea de nuevo, entonces puede que tenga que ser yo quien lo haga retroceder. Tiene sentido, dijo Naruto mientras caminaban uno al lado del otro mientras charlaban sobre lo que habían estado haciendo y el tema de danza surgió brevemente mientras que el viejo halcón de guerra no había intentado nada todavía, Itachi lo había estado vigilando muy de cerca y en el momento en que cometía un desliz, actuaría. Itachi Uchiha ¿Dónde has estado? Llamó una voz fuerte y Naruto vio para su sorpresa que Itachi se ponía un poco pálido y tragaba saliva. Naruto se dio la vuelta al igual que Itachi un poco de mala gana al ver a una mujer joven parada detrás de ellos. Era una chica de piel clara de estatura promedio con ojos verdes y cabello negro hasta la cintura con un corte estilo y me atado en una coleta alta con flequillos cortos y mechones hasta la barbilla que enmarcaban su rostro. Llevaba ropa normal con pantalones gris oscuro y una camisa verde claro que hacía juego con sus ojos, aunque Naruto podía decir que ella era una shinobi por la forma en que se portaba. Okami ¿Cómo me encontró? Itachi susurró. Te he estado buscando por todas partes. Deja de correr todo el tiempo. Tú y yo llevamos a Ria al parque, ¿recuerdas y luego vamos a comprar helado? Dijo cerrando la brecha entre ellos y para total sorpresa de Naruto, agarró a Itachi por el cuello y lo besó Naruto casi se cae al suelo sorprendido. Vio a Itachi devolverle el verso antes de que se separaran Itachi se giró para mirar a su amigo que los miraba con cara de WTF. Amigo diablos fue eso y ¿quién es este? Preguntó Naruto mientras se preguntaba si esto era lo que Mikoto y Anko habían querido decir antes. Naruto, permíteme presentarte a Shizuka, mi novia. Su prometido y futura esposa. Shizuka dijo con orgullo mientras extendía su mano para saludar a Naruto, quien se sacudió aturdido mientras miraba a Itachi que tenía un tinte rojo en sus mejillas. Después de unos segundos de silencio, Naruto se rompió rápidamente cuando la risa salió de su boca y cayó al suelo riendo y señalando a su amigo. El impasible Itachi Uchiha que siempre dijo que no tendría novia hasta los veinticinco ahora está comprometido a los dieciocho, se rió Naruto mientras luchaba por respirar. Shizuka arqueó una ceja mientras Itachi ganaba una marca en su cabeza. Cállate Naruto. Itachi gritó lo que solo hizo que Naruto riera más. Gruñendo sobre el rubio vaca, Itachi agarró la mano de Shizuka y los dos se alejaron mientras Naruto los perseguía después de que finalmente dejó de reír para poder entender la historia completa. Esa tarde, caminando hacia su apartamento y esperando que Ana y Anko finalmente hubieran dejado de hacer el amor, Naruto reflexionó sobre su día y no pudo evitar sonreír a su amigo Itachi. La historia fue que Itachi estaba en una misión hace seis meses y se encontró con Shizuka que lo desafió a una batalla. Itachi trató de escapar, pero Shizuka lo dejó con pocas opciones. Lucharon Itachi y ganó fue solo después que Shizuka dejó caer la bomba sobre él de que era de la aldea de Nadesico. Desde que Itachi la derrotó, su ley describía que Itachi tenía que casarse con ella sin saber qué hacer. Regresó a Konoha con ella para solucionar esto. Se dirigió a Mikoto, quien inmediatamente comenzó a interrogar a la chica, pero para su molestia una hora más tarde, Shizuka y Mikoto estaban riendo y bebiendo té con Mikoto, diciéndole que se casara con esta chica ahora mismo. No solo eso, sino que incluso a Ria y los otros Uchiha que quedaban les agradaba a la chica ya que estaba muy animada y podía imponer la ley. Al no ver ninguna salida, Itachi llegó a un compromiso como eran demasiado jóvenes en su mente para casarse, dijo que él y Shizuka estarían en una relación durante al menos un año para conocerse y ver si esa chispa estaba allí. Shizuka se mostró escéptica pero estuvo de acuerdo. Aunque después de los meses a pesar de que Shizuka era un tipo de mujer muy conflictiva, Itachi empezó a sentir algo por ella y viceversa. Naruto estaba feliz por su amigo por encontrar el amor en los lugares o situaciones más inverosímiles además, le gustaba Shizuka a ella estaba muy alegre, aunque podría ser un poco pegajosa a Itachi ella era una kunoichi fuerte y era una honin por derecho propio además, aparentemente su padre y la aldea estaban de acuerdo con eso, ya que significaba que el heredero de los Uchiha encontraría a su futura esposa y la relación mejoraría las relaciones entre Konoha y la aldea de Nadesiko. Considerándolo todo, pensó que sería una buena combinación, ya que con cada hombre fuerte había una mujer igualmente fuerte para mantenerlo a raya sus propios padres eran un hecho de eso. Hablando de su padre, podía sentir que su padre todavía estaba en la oficina de locaje ya que no era propio de él estar allí tan tarde, Naruto evitó y llegó a la oficina de locaje encontró a Minato sentado en su escritorio ya que tenía una lista de honin y el nuevo genin en sus manos. Minato miró hacia arriba y sonrió a su mayor oye Naruto, ¿qué haces aquí tan tarde? De hecho, te iba a preguntar lo mismo. Minato levantó los dos rosters. Estoy tratando de finalizar los nuevos equipos para el genin. Algo no me sienta bien sobre ellos. Naruto arqueó una ceja ¿quieres ayuda? Preguntó mientras Minato lo miraba con sorpresa antes de asentir. Acercó una silla y miró al equipo la primera mitad. Eran civiles nacidos que sabía que probablemente no aprobarían el examen secundario genin con la cantidad de herederos del clan que había este año, sabía que el consejo presionaría para que pasarán. Los miró y se detuvo cuando vio el nombre de su madre se lo mostró a su padre, quien solo suspiró. Tu madre fue muy inflexible sobre esto. Dijo que con todo el hombre enmascarado ahí afuera, Minato necesita estar a salvo en todo momento. Ella quiere ser los gemelos Honin-sensei por ese bien. ¿Y qué piensas? No estoy en contra de la idea, pero ponerlos a los dos en el mismo equipo haría que pareciera que estamos jugando como favoritos. Tu madre es una de las kunoichi más fuertes de la aldea, solo rivalizada por Tsunade y Mikoto. Naruto se mordió el labio mientras los miraba supuso que podía ver la lógica en eso, pero de nuevo no creía que los gemelos tuvieran que estar siempre juntos. Necesitaban aprender a actuar por separado en lugar de estar siempre juntos. ¿Puedo hacer una sugerencia? Dijo mientras Minato asintió. Por supuesto que sí. Sería bueno obtener una segunda opinión sobre esto. Entonces creo que deberías dividir a los gemelos. Dijo mientras Minato se veía un poco sorprendido. Pueden ser gemelos, pero sus peleas son muy diferentes. Eiji es un luchador más técnico, mientras que Mito es un tipo de combate cuerpo a cuerpo. Mito es una mezcla de peleas y estilo Kachan, mientras que Eiji es como una mezcla entre tú y Kakashi. Esto es lo que creo que debes hacer, dijo mientras comenzaba a mezclar algunos de los nombres en la lista. Durante aproximadamente una hora, Naruto y Minato se sentaron a discutir los equipos y a mezclarlos todo por si el trío de Inoshikacho de segunda generación era una buena idea y quien pensaban que podría sobrevivir a Kusina, lo que los hizo reír a ambos. Ambos estaban tan metidos en lo que estaban haciendo que ninguno se dio cuenta de que Kusina se asomaba por la puerta y se reía y miraba con adoración mientras su esposo y su mayor se unían antes de que ella se escabullera de regreso a casa. Ambos tienen todo lo que necesitan para esta mañana. Preguntó Naruto a Mito y Eiji mientras disfrutaba de su desayuno en la casa de sus padres. Ya no era frecuente que desayunara en la casa de sus padres a pesar de que Kusina siempre le decía que fuera todos los días. Los gemelos parecían listos para estallar en histeria mientras ambos asintieron con entusiasmo, especialmente Mito y apenas pudieron contener su emoción junto a él, Mina comió su tostada mientras escuchaba a su hermano mayor y hermana hablar sobre todas las cosas geniales que iban a hacer ahora que eran shinobi, mientras que Naruto solo se reía de como los gemelos pensaban que iban a salir salvando princesas. Se van a romper el corazón pensó Naruto ya que todos los genin tuvieron que someterse a los tortuosos rangos de era como un requisito de mayoría de edad, especialmente esa gata del infierno Tora. Naruto se estremeció al pensar en ese gato. ¿Están seguros de que ambos tienen todo? No sería prudente dejar nada atrás, especialmente el día de la asignación del equipo, insistió Kusina repitiendo la pregunta de Naruto mientras reprimía una sonrisa solo unas pocas personas sabían que Kusina estaba tomando otro equipo y Naruto se preguntó como lo tomaría Mito como eran similares en estilos de lucha, Mito prosperaría bajo la tutela de su madre desde ahora que ella era un genin realmente podría aprender las cosas buenas ahora. Tenemos todo, Kaachan, dijeron los gemelos al unísono. Pensaron que sonaba como si estuvieran más molestos ya que Kusina ya les había preguntado tres veces. Solo me estoy asegurando de que se asimile. Quiero que mis bebés estén preparados para lo que vendrá, dijo mientras se paraba detrás de los gemelos y besaba la parte superior de sus cabezas haciendo que ambos hicieran pucheros. Ya no somos bebés Kaachan, dijeron al unísono de nuevo haciendo reír a Kusina ya Naruto y Mina sonreír. Ustedes siempre serán mis bebés sin importar la edad que tengan, dijo acariciando la parte superior de sus cabezas haciendo que sus pucheros desaparecieran mientras suaves sonrisas adornaban sus rostros. Son casi las once. Es mejor que ustedes dos se vayan. Recuerden ser amables con sus compañeros de equipo, no se quejen con quienes están y no desobedezcan las órdenes de su sensei, ¿entendido? Naruto les dijo mientras ambos asintían y rápidamente esperaban levantarse de sus sillas. Ambos vestían sus uniformes de su día de entrenamiento con Naruto y tenían sus regalos de él atados a sus cuerpos mientras llevaban sus diademas con orgullo en sus frentes. Ponte en marcha Munchkins, dijo mientras ambos lo abrazaban desde su asiento antes de acercarse a Mina, quien les dio a ambos descuidados besos de buena suerte y luego, después de su abrazo con Kusina, quien los abrazó a ambos durante casi medio minuto, ambos fueron hacia la puerta principal y salieron de la casa. Crecen demasiado rápido, murmuró Kusina ya que tres de sus cuatro bebés ahora eran Shinobi se volvió para mirar a su hijo menor. No crezcas demasiado rápido Mina-chan, preguntó mientras Mina se reía y besaba la nariz de su madre. Está bien, K-chan, dijo Mina haciendo reír a Kusina y comenzó a hablar sobre su hija menor antes de enviarla arriba a lavarse. Dejándola a ella ya Naruto en la habitación, comenzó a hacer su propio desayuno ya que no necesitaba estar en la oficina de los ocajes hasta las once y media, dándole un poco de tiempo con su mayor. Ella se sentó a un lado de él y lo observó mientras terminaba su desayuno y sacaba un pequeño libro de bolsillo, sacó un pincel y comenzó a escribir y dibujar en él. Kusina mordió sus tostadas y se inclinó que estás haciendo cariño. Parece que te estás concentrando mucho, dijo tratando de mirar la página. Naruto río entre dientes es un pequeño libro de sellado. Solo tiene cosas sobre el sellado y se me ocurren ideas de posibles jutsu de sellado. Actualmente estoy trabajando en uno y espero que sea un éxito. Ahora tenía toda la atención de su madre cualquier cosa que tenga que ver con Fuinjutsu entonces su atención era tuya. ¿Cuál es la idea? Déjame ver, dijo tratando de mirar la página, aunque Naruto seguía moviéndola fuera del camino Kusina hizo un puchero y comenzó a trepar por encima de su hijo para tratar de llegar al libro. Solo para molestarla un poco más, Naruto se puso de pie y puso el libro sobre su cabeza como su madre no era muy alta, inmediatamente gruñó molesta antes de dar unos pasos hacia atrás y usar la silla para saltar. Chocó contra Naruto y mientras bajaba agarró el libro. Ahá, dijo triunfante y rápidamente comenzó a mirar en lo que estaba trabajando mientras Naruto hacía pucheros a su lado. No es justo Kachan, dijo mientras Kusina le sacaba la lengua. Mientras se sentaba de nuevo, los ojos de Kusina comenzaron a deslizarse sobre la página. Su interés estaba aumentando cada vez más desde que vio que el diseño del sello actual tenía rasgos de un sello trampa junto con un sello de ataque, defensa y detección incorporado. Trató de averiguar que era, pero se quedó en blanco. ¿Qué es esto exactamente? Preguntó ella ya que sentía mucha curiosidad por eso. Naruto, que finalmente se sentó, se rascó la nuca. Bueno, yo sé que para una kunoichi uno de los peores traumas es la violación mientras está en una misión. Así que últimamente he estado tratando de desarrollar un sello antiviolación, dijo mientras Kusina lo miraba con sorpresa. La violación era el miedo de todas las kunoichi del mundo que se lo quitaran por la fuerza. Permaneció con ellos de por vida y Kusina conocía a muchas kunoichi anteriores que desafortunadamente tuvieron esa desafortunada experiencia. Hizo que algunos renunciaran mientras que otros se quitaron la vida por la vergüenza. Funciona así, dijo mientras tomaba el libro de Kusina. El sello tiene chakra vertido en él y luego se marca sobre el área virginal de la mujer. Si un shinobi enemigo intentó entrar en ella con fuerza, entonces el sello lo recogerá. Con el sello sensor incorporado en él, puede detectar si tienen buenas o malas intenciones. Si tienen malas intenciones, entonces la parte del sello de ataque y defensa se activará. La defensa creará una capa delgada de chakra para proteger su feminidad mientras que el sello de ataque envía un pulso agudo de chakra que, en teoría, debería desmembrarlo de su hombría, dijo Naruto mientras Kusina la miraba con asombro. Su mirada pasó de Naruto, al sello y luego de regreso a Naruto. Este, este sello podría ser revolucionario para kunoichi. Si en todas partes esto podría cambiar todo para nosotros, pensó como nadie pensó en esto antes. El concepto es tan simple y con las habilidades adecuadas en Fuinjutsu podría ser muy posible. Tenía que decirle a Minato sobre esto más tarde ya que, él estaría sintiendo exactamente lo mismo hacia él. ¿Qué piensas? Preguntó mientras Kusina lo miraba con orgullo. Esto, Naruto esto es increíble. Potencialmente podrías tener un sello que proteja a las mujeres en todas partes. Este sello es simplemente increíble y muestra cuánto has progresado en Fuinjutsu. ¿En qué nivel estás porque este trabajo es tan bueno como parece? Naruto se sonrojó un poco por el cumplido pero respondió a su pregunta estoy a la mitad del nivel 8, dijo y una vez más Kusina quedó atónita. ¿Nivel 8? Solo llegué al nivel 8 cuando cumplí los 20 a este paso, nos va a superar a Minato y a mí en lo que respecta al Fuinjutsu, pensó mientras la expresión de orgullo en su rostro crecía aún más. ¿Qué más tienes aquí? Me gustaría escuchar algunas de tus ideas, dijo Kusina mientras Naruto le sonreía y se acurrucaba más cerca mientras leían el libro. Hora después, Naruto caminó por el camino y usó su equipo de Shinobi mientras caminaba hacia la arena de exámenes de Chunin. Había recibido una carta de Hiruzen justo después de salir de la casa de sus padres, diciéndole que fuera al estadio Chunin a esta hora y que no llegara tarde su interés, alcanzó su punto máximo y Naruto sintió curiosidad por saber que quería su jiji. Pasó unos buenos 20 minutos con su madre hablando sobre Fuinjutsu y pudo ver que ella estaba profundamente impresionada con su trabajo y sus ideas. Ella le dio algunos consejos con algunos de ellos y le dijo algunas variantes de sellos que funcionarían mejor para crear otros sellos, algo que él escuchó con atención. En lo que respecta a las focas, su madre superó incluso a su padre en ese aspecto ella era una verdadera Uzumaki cuando se trataba de Fuinjutsu y la única persona que podía superarla era Mito Uzumaki, la esposa de Shodaime. Ella le dijo que si alguna vez necesitaba ayuda, siempre era bienvenido para pedirle ayuda o para que le dijera ideas crear un nuevo Fuinjutsu era como la pornografía para un Uzumaki. Probablemente esté en la oficina de locaje en este momento preparándose para dar la bienvenida a su nuevo equipo, pensó Naruto, ya que Kusina parecía bastante emocionada ante la perspectiva de tener un segundo equipo aunque él internamente lo estaba haciendo para regodearse de que tenía más equipos que Mikoto. Su rivalidad nunca iba a terminar. Acercándose al estadio Chunin, Naruto entró a través de las puertas abiertas que sus invitados dejaron abiertas solo para él y comenzó a subir las escaleras hacia el área de ajuste. Una vez que entró vio el campo gigante en el centro del estadio se parecía a los campos de entrenamiento y tenía un terreno rocoso con árboles, césped y un charco de agua, lo que lo hacía un lugar ideal para entrenar. Aunque se detuvo en su lugar y no pudo evitar dejar que una sonrisa apareciera en su rostro cuando miró hacia el centro del campo. De pie en el centro del campo estaba el Sandaime Okage Hiruzen Sarutobi vestido con su equipo de batalla completo con una mirada concentrada en su rostro a pesar de su edad, el hombre intimidaba como siempre y Naruto podía sentir el poder que irradiaba por él. Saltó del estadio y aterrizó unos metros frente a Hiruzen. ¿Supongo que quieres ese Spark que nos prometimos ahora? Dijo Naruto ya que ahora era el turno de Hiruzen de sonreír. Lo es. Quiero ver qué tan lejos has llegado en estos tres años, Naruto. He estado esperando ansiosamente el momento para enfrentarte uno a uno como este y no planeo tomármelo con calma. Lo hice cuando eras más joven. La sonrisa de Naruto permaneció en su rostro mientras se quitaba la chaqueta y la arrojaba a un lado dejando al descubierto sus musculosos y poderosos brazos. Jiji, no lo haría de otra manera, dijo mientras Naruto e Hiruzen comenzaban a hacer algunos estiramientos. ¿Están ambos guerreros listos? Gritó una voz fuerte cuando Naruto miró hacia arriba para ver a Tsunade parada en la caja de Kage con una sonrisa en su rostro. Ella también había querido ver este partido durante mucho tiempo y esperaba tener su turno contra su estudiante a su debido tiempo también. Naruto le dio un asentimiento y un pulgar hacia arriba que Hiruzen también le dio a ella. En ese caso, prepárate, dijo mientras Naruto e Hiruzen adoptaban sus posturas de Taijutsu y ambos tenían una mirada concentrada en sus rostros mientras examinaban las posturas del otro. Desde lo alto de las gradas, Toshunin y Zunmo y Kotetsu que estaban fuera de servicio, vieron las puertas del estadio abiertas y fueron a verlo. Vieron a Sandaime Okage y al hijo del Yondaime a punto de enfrentarse con el Slug Sanin, siendo el supervisor del partido. Ambos tenían una cosa en mente. Tenemos que decírselo a todos, dijeron antes de hacer algunos clones cada uno y empezar a correr la voz de esto a todo el pueblo. Creo que vamos a tener compañía, dijo Naruto mientras rápidamente tomaba algunos kunai con etiquetas de barrera pegadas al fondo y los colocaba alrededor de la arena se erigió una barrera azul alrededor del campo para tratar de contener el daño y los ataques lo mejor que pudieran. Una vez arriba, Naruto se volvió para mirar a Hiruzen. Después de unos momentos de calma y silencio, la voz de Tsunade sonó. Empezar. Tanto Hiruzen como Naruto salieron disparados de sus lugares a una velocidad extrema y golpearon sus puños uno contra el otro haciendo que una fuerte onda de choque golpeara repentinamente el área cuando el maestro y el estudiante comenzaron a luchar. Academia. Mito Uzumaki Namikaze se sentó con orgullo mientras se sentaba al lado de su mejor amiga Ino Yamanaka y tenía su espada de Naruto descansando en su regazo. Los dos conversaron sobre cosas triviales y escucharon mientras Ino comenzaba a decir con quién le gustaría estar con el equipo y con la esperanza de que no fueran un completo vaca. Pero notó que su amiga seguía mirando hacia su hermano no era ningún secreto. Al menos para Mito de todos modos, que Ino estaba muy enamorado de su gemelo Eiji, quien desafortunadamente era tan denso como su padre cuando se trataba de ver que le gustaba a una chica. Miró alrededor de la habitación para ver a sus otros compañeros. Shikamaru Nara estaba durmiendo y Choji Akimichi, que estaba comiendo papas fritas, estaban uno al lado del otro como de costumbre, ya que era raro ver a uno sin el otro justo en frente de ellos estaba su hermano que estaba sentado con Kiba Inuzuka y su cachorro Akamaru que descansaba sobre su cabeza Shino Aburame, el siempre callado miembro de la clase se sentó atrás con la tímida Hinata Yuga a su lado. Luego, frente a ellos estaba Yakumo Kurama, que era una chica agradable pero que no la conocía mucho y un chico pálido que no reconocía. Luego, mirando a la mesa frente a sus gemelos, fue donde Sasuke Uchiha y Sakura Haruno se sentaron con dicha chica tratando de llamar la atención de Uchiha. Sakura Haruno era la fan número uno de Sasuke Uchiha y puso de los nervios a Mito solían ser amigos antes de que Sakura se volviera toda una fan realmente, se preguntó como diablos se las arregló para pasar. Luego estaba Sasuke Uchiha el niño, siempre estaba melancólico y constantemente miserable a los ojos de Mito y causó que su amistad con él desde que eran más jóvenes se deteriorara por completo ahora disfrutaba haciendo saber a la gente que él era más fuerte que ellos y que todos deberían inclinarse ante él por ser del clan Uchiha no se parecía en nada a Itachi que le gustaba a Mito desde que lo conocía desde que era pequeña y siempre fue amable con ella. Pero se mantuvo alejada de Sasuke ya que la mirada que él le dirigía a veces la asustaba era como si él fuera a caminar hacia ella y arrastrarla con él y salirse con la suya con ella si bien podía defenderse perfectamente, la forma en que la miraba la hacía sentir incómoda. Mientras negaba con la cabeza, Iruka entró y la atención de todos se centró en él. Escucharon aburridos durante unos 20 minutos hasta que finalmente Iruka llegó a la parte que todos habían estado esperando. Ahora para los equipos, anunció mientras todos de repente se sentaban más erguidos mientras Iruka comenzaba a llamar los nombres de todos después de unos minutos de anunciar los primeros 6 equipos, se hizo con el grupo principal. El equipo 7 será Eiji Namikaze, Sakura Haruno y Sasuke Uchiha. Tu Sensei Honin es Kakashi Atake, gritó mientras Sakura gritaba ruidosamente por estar en su equipo de enamorados, mientras Sasuke solo gruñía. Mientras tanto, Eiji gimió ante la idea de estar con la emo y la fan Kiba le dio una palmada en la espalda. Bueno, al menos es con Kakashi, pensó Eiji ya que supuso que no era tan malo, aunque él y Mito estaban sorprendidos de que no estuvieran juntos, supuso que podría lidiar con eso. El equipo 8 estará formado por Shino Aburame, Yakumu Kurama y Jinata Yuga. Tu Sensei Honin es Kurena y Yui. Dijeron que los 3 genin se miraron y asintieron contentos con el resultado. El equipo 10 será Hino Yamanaka, Shoji Aki, Michi y Kiba Inuzuka. Tu Sensei Honin será Asuma Sarutobi. Hino rápidamente gritó de horror ya que estaba atrapada en su mente con el gordo y el niño con pulgas a Shoji no le importó y le dio un pulgar hacia arriba a Kiba, quien felizmente le devolvió uno. El equipo 9 todavía está operativo, dijo antes de llegar a su último equipo. El equipo final es el equipo 11 formado por Mito Namikaze, Shikamaru Nara Isai. Tu Sensei Honin es Kusina Uzumaki. Tanto Mito como Eiji quedaron boquiabiertos. ¿Por qué Kaachan Mito barra mi Sensei? Los gemelos pensaron claramente sorprendidos tanto como el resto de la clase todos sabían que la madre de la gemela era una de las mejores del pueblo que estaba a la par con los Saninsasuke se enfureció un poco, tanto por no tener un maestro tan poderoso como por no estar en el equipo de Mito. Mientras tanto, Mito miró alrededor de la habitación a sus dos compañeras de equipo. Puedo trabajar con Shikamaru, aunque el culo perezoso va a necesitar un empujón cada cinco minutos, pensó, ya que sabía lo perezoso que podía ser un Nara. Pero estaba un poco perpleja al ver al chico pálido con la sonrisa ansiosa en su rostro. Mientras charlaban entre ellos, todos vieron a otro Chunin entrar a la habitación y susurrarle el oído a Iruka. La atención de todos estaba sobre ellos desde que vieron la mirada de incredulidad de Iruka en su rostro. ¿Ahora mismo en el estadio Chunin? Preguntó Iruka mientras el Chunin asentía vigorosamente. ¿Iruka sensei, qué está pasando en el estadio Chunin? Preguntó Ino mientras la atención de todos alcanzaba su punto máximo. Iruka se volvió hacia ellos luciendo un poco en conflicto, pero el Chunin a su lado le tocó el hombro. Vamos Iruka, ¿cuándo van a ver una batalla como esta otra vez? ¿Les vendría bien verla? Dijo antes de salir de la habitación. Iruka vio los rostros ansiosos en sus rostros y habló. Me acabo de enterar de que el Sandaime Okage está en una batalla de sparring en el estadio Chunin con el hijo mayor del Okage y parece que se está volviendo bastante pesado. Qué bueno que todos ustedes vean esta batalla, dijo Iruka y vio a Mito y Jeiji mirarlo con incredulidad antes de que se vieran emocionados en sus caras, saltaran de sus asientos y salieran corriendo de la habitación. Rápidamente todos los demás salieron corriendo de la habitación tras los gemelos. Oficina del Okage. Desconocido para el Genin, el Okage y muchos de los Chunin habían estado observando sus reacciones a las asignaciones del equipo Kusina. Se molestó un poco porque solo le dieron a Mito, pero después de escuchar el razonamiento ella entendió mientras que los otros Chunins estaban contentos con sus cargos. Pero también escucharon el anuncio de Iruka y miraron por la ventana para ver a muchos shinobis y civiles dirigiéndose hacia el estadio el Sandaime se estaba enfrentando al mayor del Okage. Kusina y Minato parecían un poco atónitos mientras Asuma silbaba. Claramente ninguno de ellos lo vio venir. Bueno, no sé ustedes, pero quiero ver esto. Quiero ver cuán fuerte se ha vuelto la pequeña Naru-chan, dijo Kurenai ya que siempre tuvo debilidad por la rubia y fue la primera en irse. Seguido rápidamente por Asuma y todos los demás Chunin. Kusina y Minato se tomaron un momento para procesar lo que escucharon antes de que Minato los sacara de la habitación y los llevara al estadio Chunin. Estadio Chunin. Katon. Goryuka no Hutsu. Suiton. Aidoro Pampu. Una enorme ráfaga de fuego y agua salió disparada de las bocas de Naruto e Iruzen y chocó entre sí mientras las técnicas clasificadas aluchaban por dominar unas sobre otras y el vapor comenzaba a fluir en el aire. El estadio se calentó mucho de repente por el ataque. Desde el vapor, Iruzen saltó hacia adelante con su bastón adamantino en la mano habiéndolo convocado momentos antes y lo hizo girar en sus manos. Naruto vio al bastón bajar y vestir a Shigure de su funda y detuvo la poderosa arma donde estaba, aunque sintió el ataque con toda su fuerza. Cuando su hongo se dobló un poco Naruto intentó hacer un barrido de piernas, pero Iruzen lo vio venir y rápidamente esquivó el ataque. Al ver a Iruzen en el aire, Naruto rápidamente hizo más señales con las manos futón. Daitopa, gritó y lanzó una fuerte ráfaga de viento en Iruzen que se estrelló contra el viejo Okage y lo estrelló contra el suelo sin embargo, el Okage anterior estalló en humo. Un clon pensó Naruto al igual que muchos otros cuando Naruto comenzó a mirar alrededor. Él no a mi derecha, izquierda, adelante o atrás. De ninguna manera intentaría el aire después de ese ataque que deja un lugar. Chakra se arremolinaba alrededor del puño derecho de Naruto antes de que golpeara el suelo con el puño causando que una onda de choque golpeara el suelo y haciendo que la tierra a su alrededor explotara hacia arriba, además de que se formarán grietas a lo largo de las paredes y la barrera. Desde su izquierda, Iruzen fue expulsado del suelo por el ataque, pero nuevamente desapareció en el humo. Naruto estaba a punto de mirar a la derecha antes de que un fuerte impacto del bastón adamantino se estrellara contra su cabeza y lo arrojara a través del campo y a través de un árbol. Naruto negó con la cabeza cuando sintió su cerebro sacudirse por eso y vio a Iruzen de pie donde estaba antes te metiste en un pedazo de escondros. Dijo mientras Iruzen asentía haciendo reír a Naruto después de tres años, todavía me estás llevando a la escuela. Iruzen sonrió y ambos vieron que el estadio se llenaba de shinobi y ciudadanos. Naruto vio a los gemelos con sus compañeros de clase con los gemelos con estrellas en los ojos. Al ver a su hermano luchar arriba en la caja de Kage vio a sus padres con Kakashi, los ancianos y algunos de los jefes de clan. Ya que tenemos una audiencia, llevemos esto a un nivel superior, dijo mientras Iruzen asintió con entusiasmo mientras Naruto se levantaba las mangas para revelar sellos de peso alrededor de sus muñecas y tobillos. Kai, dijo mientras se rompían y de inmediato se sentían mucho más ligeros y crujían su cuello. Vamos, Jiji, dijo mientras Naruto e Iruzen se inclinaban hacia atrás antes de acelerar el uno hacia el otro a velocidades que solo el Honin más fuerte, los jefes de clan y los shinobi de nivel Kage podían seguir. Vieron fuertes golpes y sintieron ondas de choque golpeando la arena mientras trataban de seguir los movimientos de Naruto e Iruzen. Después de un minuto vieron a Naruto e Iruzen aparecer en la parte superior del tono de la pared por el borde de una de las barreras y vieron como Naruto golpeaba el puño derecho en las caras de Iruzen y Iruzen golpeaba su puño izquierdo contra el de Naruto dieron un paso atrás y luego ambos dieron una patada alta que se conectaron entre sí y causaron que el que estaba debajo de ellos colapsara por completo. Durante los siguientes 10 minutos, todos se inclinaron hacia adelante con asombro mientras veían al Sandaime Okage y al mayor de los Yondaime enfrentarse entre sí mientras se lanzaban puño tras puño, Esuin tras Esuin y Jutsu tras Jutsu entre sí. Sus padres apenas pudieron comprender lo que estaba sucediendo sabían que debía haberse vuelto más fuerte, pero hasta ese punto era simplemente increíble. Tsunade sonrió mientras sabía que ayudó a crear este fino shinobi frente a ella. En las gradas, los genin estaban asombrados al igual que el Chunin y muchos de los Honin y todos los civiles Mito y Eiji podían quedarse en su asiento ya que ver a su hermano mayor pelear con un shinobi tan poderoso era la vista más asombrosa que habían visto. Naru-chan es increíble, susurró Kusina con asombro mientras Mikoto estaba junto a ella en un estado similar. Minato se quedó sin palabras al igual que Tsunade antes de que Minato pusiera su mano en el bolsillo, sacara un libro de bingo y comenzara a buscar la página de Naruto cuando lo hizo, sus ojos casi se salieron de las órbitas se lo entregó a Kusina, quien hizo que Tsunade y Mikoto miraran por encima de sus hombros. Leyeron la página que tenían delante y parecían a punto de desmayarse por completo. Nombre. Naruto Uzumaki Namikaze. Era. 18. Género masculino. Origen. Konoha Gakure. Rango Shinobi. Honin. Rango de calibre. S. Alias conocido. Konoha no Tsubasa Akuma. Konoha's Blade Devil. Afiliación de clan conocida. Clan Uzumaki. Afinidades de elementos conocidas. Futon. Doton. Suiton. Lista de habilidades. Taijutsu. 4-5. Ninjutsu. 4-5. Genjutsu. 1. Inteligencia. 4-5. Fuerza. 4-5. Velocidad. 5. Resistencia. 5. Sellos manuales. 4. Armas. Katana fabricada en metal negro con guarda violeta y vaina negra. Katana con guarda en forma de flor con funda blanca y verde. Descripción física. Mide 6-3 y pesa 205 libras. Cabello rubio dorado y ojos violetas. Piel bronceada y se sabe que usa el atuendo tradicional de Leaz Shinobi con una bufanda roja y una capa roja con llamas negras. Habilidades especiales. Se sabe que tiene habilidades similares a sensores de chakra a pesar de la edad, tiene suficiente chakra para dos kages. Familia conocida. Minato Namikaze, Yondaime Okage, Kihiro Isenkou, Kusino Uzumaki, Benelime. Otra información. Se sabe que derrotó y mató a los miembros de Seven Swordsman Raiga Kurosuki y Kusimaru Kuriarare, así como a Chukichi de Kirigari de Explosión Release. Recompensa. 65 millones de Ryo. Vivo o muerto estacionado por Iwa. 65 millones de Ryo, vivos estacionados por Oto. 60 millón Ryo, de Ador Alive estacionados por Kiri. No solo Kusina, Suanade y Mikoto lo estaban leyendo, sino que muchos de los jefes de clan y los ancianos estaban leyendo los libros de bingo que tenían y comenzaron a darse cuenta de cuanto potencial y cuan poderoso era realmente este joven. Él podría ser un beneficio real para esta aldea, declaró Inoichi mientras Shikakunara y Chozaakimichi asintieron con la cabeza. Su fuerza es realmente impresionante. Sería una excelente herramienta para esta aldea, dijo Omura, pero no vio la mirada de Kusina como referencia de la herramienta. Mientras luchaban en el aire, ambos aterrizaron una fuerte patada el uno al otro haciendo que ambos cayeran al suelo. ¿Qué tan fuerte es este Gaki Hiruzen? Enma se quejó con su invocador aunque Hiruzen no respondió, disfrutaba demasiado la batalla. Naruto apenas tocó el suelo antes de empujarse de nuevo en el aire y con su mano en Shigure y su otra mano en su muñeca se balanceó hacia abajo. Hiru. Kaen, gritó mientras cortaba con tanta fuerza que un poderoso corte de chakra salía disparado de la hoja y hacia Hiruzen. Doton. Dorieki. Katon. Kakiryu no Jutsu. Hiruzen realizó los dos Jutsu en rápida confesión cuando una gran roca de tierra se formó a partir de la tierra para tratar de bloquear el golpe, mientras que detrás de ella una gran cabeza de dragón hecha de fuego se disparó sobre ella y hacia Naruto. El golpe destruyó el muro de tierra mostrando lo poderoso que era, pero al ser debilitado por el muro de tierra, Hiruzen golpeó el tajo con su bastón adamantino y lo destruyó mientras el dragón de fuego todavía se dirigía hacia Naruto. Suiton. Suijineki. Tomando una respiración profunda, un gran torrente de agua salió disparado de la boca de Naruto y formó un gran campamento de pared alrededor de Naruto, creando un fuerte escudo de agua para protegerlo. El dragón golpeó la pared de agua y la pared logró hacer su trabajo ya que el vapor fue todo lo que quedó cuando el dragón desapareció. Cuando Naruto aterrizó en el suelo, Hiruzen apareció a su lado e hizo más sellos manuales. Doton. Toritaiga. El suelo debajo de y grumoso y se encontró patinando mientras el barro cubría sus piernas. Katon. Karyuendan. Con otro jutsu, las balas de fuego del dragón se dispararon hacia adelante y golpearon a Naruto mientras su cuerpo se envolvía en fuego. Muchos en la arena parecían preocupados y pensaron que había terminado, pero vieron como Naruto desaparecía, mostrando que era solo un clon. Antes de que pudieran escanear donde estaba, vieron como Naruto caía del cielo con su puño derecho con chakra alrededor estaba bajando demasiado rápido y Hiruzen nunca habría podido esquivarlo, así que con su bastón adamantino Hiruzen bloqueó el poderoso golpe de Naruto. La cantidad de poder fue evidente cuando una fuerte onda de choque se estrelló contra todo lo que estaba detrás de Hiruzen y destruyó lo que quedaba de uno de los muros. Mientras tanto, Hiruzen notó que apareció una pequeña grieta en su bastón. El hecho de que su bastón sea supuestamente indestructible, muestra lo fuerte que fue ese golpe. Futon. Fukunai, dijo Naruto mientras los kunai hechos de viento se formaban a su alrededor y salían disparados hacia Hiruzen a una velocidad muy rápida. Katon. Goukaki uno Jutsu, dijo Hiruzen cuando la bola de fuego envolvió a los kunai y se deshicieron de ellos por completo antes de que Naruto se lanzara hacia adelante y todos los que podían verlo moverse lo vieron dibujar a Shusui mientras ahora agarraba sus dos espadas en sus manos. ¿Dos espadas eh? Muchos pensaron, ya que supusieron que Naruto debió haber aprendido eso durante su tiempo fuera Hiruzen sostuvo su bastón en sus manos mientras se preparaba para las espadas hacia él, pero para su sorpresa y para todos, Naruto no apuntó a él y en cambio giró a su alrededor. Fue solo cuando vio a Naruto girar alrededor del que notó que su chakra y su elemento viento se estaban acumulando. No está destinado a golpear, sino a empujar, se dio cuenta de repente Hiruzen, pero antes de que pudiera escapar, una poderosa ráfaga de viento se levantó y golpeó a Hiruzen, lanzándolo por los aires mientras giraba sin control. Takanami, dijo Naruto mientras miraba como el viento a través de Hiruzen en el aire mientras Kusina los miraba impresionada. Usar espadas y rotación para levantar el viento y golpear al oponente. Es muy efectivo y muy creativo, aplaudió Kusina mientras todos los demás asentían. En el suelo, Naruto vio como Hiruzen se elevaba en el aire y comenzaba a caer de nuevo, saltó y aterrizó en la pared e hizo sonar el familiar sonido remolino del Rasengan. Todos vieron como el Rasengan se formó en su mano mientras Naruto saltaba de la pared hacia Hiruzen y lo estrellaba contra el estómago del viejo Okage. Rasengan, gritó Naruto cuando dio en el blanco y lanzó a Hiruzen desde el aire hacia la pared del suelo haciendo un fuerte estruendo cuando se formó una pequeña nube de polvo. Wow, dijeron los gemelos al igual que muchos de los otros estudiantes y civiles el shinobi se veía un poco asombrado de como este joven shinobi se estaba enfrentando a un exokage. Naruto sonrió y aterrizó en el suelo, pero antes de que pudiera hacer algo, el bastón de Hiruzen se extendió de repente y se estrelló contra su estómago, obligándolo a retroceder y golpeándolo contra la pared también. Eso apesta, se quejó Naruto cuando sintió que el ala se le caía por completo. Todos estaban de pie mientras ambos shinobi miraban hacia la arena. Naruto, Chane y Hiruzen realmente lo están haciendo. La arena está casi destruida, dijo Kusina y miró hacia el lugar donde aterrizó su hijo. Bueno, no estoy tan sorprendido. Sensei ha querido poner a prueba a Naruto desde que se fue para unirse a los guardianes. Sé que ha estado esperando este combate durante algún tiempo, declaró Tsunade. No creo que realmente podamos llamarlo un spar ya que el estadio casi se ha agotado, declaró Shikakunara y muchos asintieron con la cabeza. Como era de esperar, dijo Itachi mientras Shizuka, Anko y Ana se sentaron con él en las gradas después de haber escuchado sobre este partido antes. Estaba destinado a volverse más fuerte, pero ir contra un excaje es nada menos que increíble, declaró Kurena y mientras Asuma asentía con la cabeza con el otro Honin. Es seguro decir que creo que el pequeño Naruto nos ha superado a todos, dijo Shizune con muchos de los Honin, quejándose pero sabiendo que era verdad creo que solo hay un puñado de personas que podrían vencerlo ahora y todos están en la caja de los Kage. Miraron la caja de Kage donde estaban Minato, Kusina, Tsunade y Mikoto y rápidamente todos asintieron. La charla se calmó rápidamente cuando vieron a Naruto e Hiruzen salir de los agujeros en la pared. El casco de Hiruzen había desaparecido al igual que el trozo de ropa donde golpeó el Rasengan una marca de quemaduras. Estaba presente en su estómago y tenía múltiples moletones y cortes formándose en su cara y brazos con un pequeño hilo de sangre bajando por su frente. Naruto estaba en un estado similar con moletones y cortes en su cuerpo, pero vio un gran corte en el costado de su rostro donde impactó la pared que sangraba profusamente y la mayor parte de su camisa había desaparecido, revelando sus músculos del cuerpo. Muchas de las mujeres en el estadio se sonrojaron al ver su físico, mientras que otras se estremecieron ante la herida, ya que parecía desagradable ya que la sangre seguía goteando. Creo que también deberías ver esa herida, Naruto-kun, dijo Hiruzen, pero Naruto negó con la cabeza. Lo haré después. Si intentara usar el Shosen en una batalla de la vida real, entonces el enemigo no me daría la oportunidad de curarme, declaró mientras escupía un poco de sangre por la boca. Muchos estuvieron de acuerdo con la afirmación ya que era muy cierta. Hiruzen solo asintió con la cabeza mientras Naruto envainaba a Shigure y acababa de sacar a Shusui rápidamente, los dos se lanzaron hacia adelante y se enfrentaron nuevamente cuando el bastón adamantino se encontró con la hoja negra. Itoryu. Shishito. Un solo corte largo empujó hacia Hiruzen mientras Naruto balanceaba su espada hacia abajo, pero Hiruzen bloqueó el golpe con su bastón y lo hizo desaparecer. Hiruzen giró su bastón alrededor de su cabeza antes de que sus manos entraran en sus bolsas. Shuriken Kage Bunshin no Jutsu. Cientos de Shurikens aparecieron repentinamente en el aire y se apresuraron hacia Naruto, quien sabía que había demasiados para contar. Era raro encontrar a alguien que pudiera crear clones de armas ninja de esa manera, pero de nuevo Hiruzen era el profesor por una razón. Futon. Tanhekinami, dijo golpeando sus manos en el suelo cuando una fuerte onda de viento golpeó la arena y obligó al Kunai a alejarse mientras Hiruzen sostenía sus manos frente a su cara. Mientras lo hacía, apareció Naruto y le dio una patada en el chico enviándolo hacia la pared. Sin embargo, aterrizó en la pared y le dio un puñetazo a Naruto justo donde el corte estaba enviando una fuerte ola de dolor a través de la cabeza de Naruto y haciéndolo tropezar hacia atrás mientras más sangre corría por su rostro. Hiruzen le dio una mirada de disculpa pero Naruto entendió. En la batalla usas las lesiones a tu favor. Hiruzen asintió mientras los dos comenzaban una pelea entre Bojutsu y Kenjutsu. Mientras las chispas volaban entre ellos durante los siguientes 5 minutos, aquellos honinos superiores notaron que los movimientos de Naruto se habían vuelto más lentos y vieron que su rostro se había puesto un poco pálido. La herida en su cabeza ahora le estaba pasando factura. Aunque al mirar a Hiruzen, pudieron ver que había recibido una paliza bastante fuerte y que con su vejez también estaba comenzando a disminuir la velocidad. Okage-sama, podríamos querer detenerlos antes de que uno de ellos resulte gravemente herido antes de que perdamos el estadio por completo, ofreció Shikaku mientras Minato asintió Kusina miró a Naruto con preocupación y pudo ver lo desagradable que era esa herida en la cabeza. Minato le dio la palabra a Tsunade, quien asintió y levantó su brazo para que todos lo vieran el P. Fin del capítulo, si les gustó suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún vídeo.